Evaluación final Pensamiento de Sistemas. Grupo colaborativo 30-11-24-37. Integrantes. Claudia Patricia Selly. Luis Enrique Gil. Brian David Moreno. Henry Leonardo López Mora. Profesora. Angélica Marcela Calderón Valencia. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Para el desarrollo de esta materia tomaremos como estudio la empresa Arroz Floro y La, cuya misión es la producción de alimentos, especialmente el arroz para el consumo humano. Su preocupación es la de ser una de las mejores empresas, no sólo compitiendo con calidad sino con la comercialización. El pensamiento de sistemas está enfocado a analizar las organizaciones en función de sus componentes, lo que llamaremos subsistemas. Todos los subsistemas son fundamentales, ya que su comportamiento va a ingerir en el resultado o dinámica de la organización, ya sea de forma positiva o negativa. Para nuestro caso, creamos un problema hipotéticamente, en una de sus sucursales, con el fin de aplicar el método previsto en el estudio, e implementar con este ejercicio los diferentes pasos que conlleven a solucionar el problema existente. Determinamos los subsistemas en nuestro caso, para la empresa Arroz Floro y La. Los siguientes Subsistema financiero y administrativo, encargados de fijar las directrices relacionadas con la gestión, coordinación y el control del personal de la sociedad, su contratación, funciones, sueldos, respaldos de ley y los manejos económicos, relación de ingresos y egresos, compras, ventas. Subsistema de producción, una vez terminado el ciclo biológico de la planta, y alcanzado el grano su madurez se procede a su recolección, para hacerle un proceso de limpieza, descascarillado, pulimiento y un acabado final que sea atractivo no solamente físico, sino nutritivo con estándares de producción. Subsistema técnico, que se encarga del análisis permanente, para el control de calidad, componentes químicos y nutricionales. Asimismo el control de enfermedades y su composición integral. Subsistema marketing, cuya misión es la comercialización del producto final, búsqueda de mercados, publicidad, estudios de mercado, en fin, colocar el producto en el entorno social. Dentro de los problemas hipotéticos, planteados para este sistema, lo focalizamos en el molino de Chicoral Tolima, encontrando los siguientes. En un proceso de esta naturaleza, se pueden presentar inconvenientes de tipo técnico, personal, o climático. Problema control de plagas. La falta de control de malezas, hace que las cosechas se afecten, produciendo bajo rendimiento en la producción, y encarecimiento. Lo que afecta de manera grave los otros subsistemas, poniendo en riesgo los objetivos finales de la sociedad, sobre costos, pérdida de empleados. Se detectan las siguientes causas y efectos. No se adecuó de manera cuidadosa el suelo, antes de la siembra. La falta de planeación, supervisión y registro de los procesos previos a la siembra, permitió que la proliferación de malezas afectarán la producción del arroz. Las malezas compiten con las plantas de arroz, robando nutrientes, albergando plagas, consumiendo agua, algunas fuertes y de fácil reproducción. Se evidenció la contaminación del arroz por malezas, lo que hace que el proceso en los molinos sea más intensos, conllevando tiempo y costos. El tiempo que un trabajador invierte para el control de plagas, en la actividad de deshierbe, pasó de un 60% a un 72%. Se incrementaron las dosis de fertilización, debido a que las malezas son más eficientes en el consumo de estos. Se ha calculado que el costo de control de malezas que se estimaba, era del 20% del total de costos de producción, ascendió a un 35%. Igualmente, se detectaron otros problemas con el secado, no hay controles de temperatura dentro de los rangos permitidos, espacio para almacenamiento entre otros. Dentro del desarrollo del estudio del caso, aplicamos conceptos esenciales del enfoque sistémico, teniendo claro que el enfoque sistémico es la composición de varios elementos interrelacionados que conllevan una responsabilidad ya sea negativa o positiva en los objetivos finales. Mediante la adaptación de los principios básicos, los aplicamos a la empresa Floroila, para distinguir mediante el problema estudiado, su relación y aplicación real. Tomamos los elementos distinguidos en el problema, sus causas y efectos. A través de gráficos hacemos una relación de causa y efecto que existe entre los elementos distinguidos, ejercicio que nos ayuda a estructurar y manejar con claridad y facilidad este proceso, de los problemas encontrados. Pasamos al enfoque reduccionista de la empresa Arroz Floroila. Una forma específica de abordar el sistema. Nos asistimos a un diagrama que nos represente los elementos del sistema, tratando de estudiarlos por separado, a fin que la comprensión de cada uno de ellos, lleve a comprender la naturaleza y funcionamiento del objeto complejo que conforman. Entradas, salidas, procesos, alimentación y retroalimentación, en una forma fácil de comprender y explicar el sistema. Hacemos el análisis CADWOE cuya principal objeto es distinguir los siguientes aspectos. Actos, clientes, quiénes son los beneficiarios o las víctimas de este sistema en particular, quién se beneficia o sufre de sus operaciones. Actores, quiénes son los responsables de implementar este sistema. Quién llevaría a cabo las actividades que hacen de este sistema de trabajo. Transformación, qué transformación se este sistema llevar a cabo. Cuáles son las entradas y lo que la transformación no pasan por ser los resultados. W. Visión del mundo. ¿Qué visión particular del mundo justifica la existencia de este sistema? ¿Qué punto de vista hace que este sistema significativo? Propietario. ¿Quién tiene la autoridad para abolir este sistema o cambiar sus medidas de desempeño? Restricciones ambientales. Limitaciones externas. No este sistema toma como un hecho. Esta forma de análisis aclara lo que el usuario de la metodología está tratando de lograr. Construcción de modelos conceptuales. En estado ensamblamos principalmente y basados en verbos conectores de las principales actividades y la coherencia e interacción de los componentes del sistema para que se comporte como una unidad. Construimos modelos objetos a partir de los modelos conceptuales que nos permiten graficar o identificar las entidades, sus funciones y la correlación entre las partes del sistema. Hacemos la comparación de los modelos conceptuales con la situación actual, todo conduciendo a determinar un modelo ideal. Dentro de los sistemas blandos, encontramos siete etapas, o estadios, que son básicamente. Estadio 1. Situación no estructurada. Estadio 2. Situación estructurada. Estadio 3. Elaboración de definiciones básicas. Estadio 4. Elaboración de modelos conceptuales. Estadio 5. Comparación de modelos conceptuales y la situación estructurada. Estadio 6. Cambios factibles y deseables. Estadio 7. Implantación de los cambios en el mundo real. Agradecemos su gentil atención al presente trabajo. Saludos.